Hola a todos, me acabo de levantar, son las 8 y media, aquí en Vegas, y me estoy haciendo el desayuno, y después lo que voy a hacer es, como podéis ver, tomar un poco el sol. Bueno, para el desayuno me voy a hacer una tortilla, esta vez me voy a hacer una tortilla salada, tengo aquí las verduras que voy a echar, les voy a echar un poco de cebolla, un poco de mezcla de pimientos, más cebolla, he puesto espinaca, y como veis estoy aquí cocinando un poco, pero la verdad es que estoy seco, así que a comer. Y mientras estoy haciendo la verdura, también tengo aquí en el microondas preparando avena, y también tengo aquí las claras batidas. clas, 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 clas. Y ya está. Ya está, ya está. Gloria a todos los pasos. Me y a la medida de esta砂糖, una taza, esa es un poco de hoja de Bueno, mientras estoy acabando de terminar de cocinar la tortilla, hoy la estoy haciendo salada. Aquí tengo mi parte de dulce de desayuno, que va a ser como el postre, que es avena. Y lo que voy a hacer es echarle unas flotas de saborizante, saborizante de sabor a vainilla. Voy a echar canela y 50 gramos de rubéres, que van a ser un puñado de rubéres. Y esto es el postre. Tiene buena pinta, eh. Y aquí tengo acabando de cocinar la tortilla. Llegamos a lo dicho hoy, desasalada con verdura. Como siempre le he echado un poco de sal, aquí tengo sal con ajo. Y el desastre de cocina es cocinado todo el día. El desayuno está preparado. Y mirad donde voy a desayunar. Aquí fuera. Así mientras tomamos un poco el sol, para ir poniéndonos más morenos, y que el tinte quede mejor. Vamos a por otro plato. Hace un calor en Vegas, es un calor seco, y hace un calor bestial. Aquí tenemos a Natalia, que se va a preparar su desayuno. Hola. Se ha ido a hacer cardio, y ha venido mojada, mojada. Papá, hace mucho calor aquí. Enseña a los abdominales. Madre mía. Bueno, Natalia va a competir en Olympia Mater, en bikini. A ver si tiene suerte, le sale bien, y si gana, el obral consigue la proca. Vamos a ver, lo hacemos. Como si te ganas abdominales, eh. Ya queda poquito. Bueno, vamos a coger esto. Postre. Es mi postre. Qué desayuno me voy a dar. Solo quedan cuatro días para la competición. La verdad es que estoy... Estoy contento de cómo se va viendo todo. Y bueno. Desayuno está servido. Después de desayunar, ahora estoy probando comida. Y no hay mejor forma de hacer dieta y seguir una dieta, que cocinando comida que esté deliciosa. Y para eso, mirad, estoy aprovechando aquí la barbacoa que tengo. Y estoy cocinando pechugas, hamburguesas de ternera. Tengo aquí más pechugas porque también va a comer Dan, va a comer Natalia. Y fijaos la pinta que tiene todo. Aquí tengo un par de comidas de hoy. Comida también para, por si acaso, mañana. Comida para más gente. Y quizás también, por si acaso, los salmones. Pero toda la barbacoa sabe mucho. Bueno, estas son hamburguesas, pero son hamburguesas de ternera que las he hecho yo. Compré la carne picada. Lo que he hecho es hacer la bola de la ternera y le he hecho un poco de especias. Sal, ajo, una mezcla de especias que he utilizado a la poa. Pero básicamente todo muy natural. Son hamburguesas que contienen un poco de grasa, protea de la ternera. Pero no es nada industrial. Son naturales que yo y lo que hago es pechugas. Pechugas es solamente pechugas de pollo. Así que siguiendo la dieta, pero haciéndolas de una forma más amena. Hoy el problema es de la barbacoa. Ya tenemos las hamburguesas. Bueno, aquí por ejemplo hay una ración. 250 gramos de ternera. Cada ración. Que es lo que debo comer yo. Estamos así debo cook機 conotros, tenemos como ruedas o muy raids para paginar algunas plásticas y también los cabezas. Aquí estoy comiendo el pollo con mezcla de verduras. Pimiento, cebolla, esto es calvacín. Venir de preparar toda la comida, ya tenemos toda la comida preparada. Pues si lo tenemos que hacer cualquier cosa, pueden empezar la comida en el comer y a seguir la dieta. Lo es perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo vais a creer, pero estoy hablando con Cris, que me está dando la nutrición, y me ha dicho que se me vea muy descargado y que me vaya a Five Guys a comer hamburguesa, así que con doble ración de patatas. Así que me voy a un hamburguesería, que es una de las mejores para mí, a disfrutar, a comer. Esto es una leyenda. A cuatro días de competir, comiendo en Five Guys, una hamburguesería. No me lo puedo creer, nunca, jamás lo habría pensado. Mira la verdadera comida que tengo que comer, o sea, lo que me ha dicho el entrenador, de cuatro. ¿Eso es bueno? He comido muchas patatas, pero bueno, era lo que me han dicho. Ahora me siento lleno. Pero bueno, yo creo que mañana me siento mucho mejor. Toda esa energía y todo ese glucógeno la salí para llenarme, para tener más energía y para entrenar más fuerte de mañana. Y también para rellenar el músculo de todo el glucógeno que le hace falta. He disfrutado y bueno, me queda una comida más. Y ahora vamos a hacer unas compras a casa.